Buenos días, guten morgen kumpels, pues ya estamos en día lunes, pues el día de hoy, lunes, está amaneció lloviendo y pues precisamente quiero comenzar este vídeo con una vista que tenemos desde la ventana de la segunda habitación que tenemos donde, antes de decirles mejor, les muestro Allá deberían de estar las montañas, se debería de ver una montaña como esa, por allá atrás pero está todo, todo con neblina, se ve mágico, ¿no? Así es como hemos amanecido el día de hoy el pronóstico ya lo decía desde el viernes que vimos el pronóstico del tiempo decía que domingo y lunes iba a estar con un clima así así que, pues, el día de hoy va a ser un día tranquilo va a ser un día de aprovechar para ir a conocer, pues, algún pueblito por aquí va a ser día de hacer algunas compras que hacen falta para los últimos días que restan por estos rumbos y también yo creo que vamos a ir a la sauna a disfrutar y relajar piernas relajarnos un poco de las caminatas que hemos hecho así es que el vídeo del día de hoy seguramente será muy cortito nada más mostrándoles un poco de una opción que se puede tener si es que el clima está así que es lo que uno puede hacer cuando el clima está así y no se puede salir a hacer, pues, las caminatas y no se puede salir a recorrer la montaña les dejo otra vez la vista miren, miren, miren nada más, miren nada más, miren nada más, miren nada más pues ya estamos llegando, compels, a un pueblito que se llama Sonhofen aquí es donde está la sauna pero primero vamos a recorrer un poco de este lugar mientras también me como algo muy típico de la región un pretzel así que vamos a conocer Sonhofen 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí estoy yo, ya saliendo de la sauna La verdad es que fue muy bueno el venir De que uno estaba cansado de las caminatas y todo La verdad es que relajó mucho las piernas y relajó mucho todo el cuerpo Para las siguientes caminatas de los siguientes días